Imposible, olvidarte, infensible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante, gracias por todo el amor y que regalaste, comandante, comandante, gracias por todo el amor. Aún me parece mentira, pasa el tiempo, se agiganta tus recuerdos, tus dos manos extendidas al servicio de este pueblo, la esperanza en tu mirada no se puede borrar, esa energía incansable, ese afán de ayudar a la exigencia del pueblo, tú te hiciste sensible ayudando al desvalido a hacer sus sueños posibles, increíble, comandante, no hay batalla perdida, eres invencible, pues a Cuba y a Venezuela le diste tu vida. Que tú buscosamente regalaste tu energía, y aunque no pueda tocarte, sigues vivo todavía. Invencible, comandante, imposible, olvidarte, infensible, comandante, nuestro líder, nuestro gigante, gracias por todo el amor que regalaste, comandante, comandante, gracias por todo el amor que regalaste, Invencible, comandante, 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 com ¡Viva Chávez!